Ok, hola que tal, los saludamos desde el taller de rótulos de eje de publicidad En esta ocasión les voy a enseñar como vectorizamos desde cero una imagen con el programa Corel Draw En esta ocasión yo tengo la versión 18, que es esto de vectorizar, es trazar esta imagen para poderla cortar en el plotter, cortarla en vinil Muchos dirán, porque si el programa Silhouette Cameo ya lo metes y automáticamente te hace el trazo Ok, bueno pues este video es para compartirles nuestra experiencia, que llevamos los que no tenemos ese tipo de plotter, ese tipo de programa Y les voy a enseñar por ejemplo, este programa de Corel, también tiene una función aquí, que es vectorización rápida, así como tipo el Cameo Pero la verdad no es tan buena, se le tienen que hacer muchos ajustes, no le confío, si sale bien, cuando a veces las imágenes no son Vienen un poco más nítidas, por ejemplo en este caso, miren, este es una imagen, fíjense, le voy a dar vectorización rápida Y miren lo que hace ahorita, ya vieron, y los únicos detalles que no salieron, si yo le doy aquí líneas de dibujo Estos ya los trazo a mano y ya después junto todo y ya queda todo, si se dieron cuenta, va que va Entonces en Cameo, pues es diferente, le meto la imagen y me hace el trazo Pero antes o cuando no tenemos ese programa, les voy a enseñar que es lo que hacemos Cuando le dices al cliente, es que tengo que vectorizar tu diseño, porque no lo puedo cortar así nada más Y a veces el cliente piensa que esta imagen la metes a la computadora Y como si mandaras a imprimir una hoja y el plotter te la corta, y error, eso no es Entonces les voy a enseñar, yo vectorizo con, aquí en la barra de herramientas Esta es que se llama Vesier Y este es el que me acomodo, ¿por qué? Porque hace líneas rectas y líneas, este, y curvas Líneas, curvas, hace líneas rectas y hace curvas Selecciono, voy seleccionando punto por punto Esto es lo que hacemos cuando decimos que tenemos que vectorizar un archivo, una imagen Esto es vectorizar, ok Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! regresamos, que hacemos, creamos otro canal, de otra cosa para que también se entretengan ya los que se aburren y dicen adelante en el vídeo, no le hagan silla harta, hasta donde yo termine este, no sé si hacerle lo de adentro, vamos a hacérselo, a veces también hay detalles que el plotter no corta, y yo si le digo luego a mis clientes, pero ese detalle no lo va a sacar mi plotter, y luego ya me dicen, ah, ¿qué pasó hoy?, pues sí, porque la neta mi plotter no es este, no es de marca, y digo no es este de corte, así muy muy detallado, entonces les aviso porque luego vayan a pensar que es por mala onda, pero no, la neta no estos cortecitos aquí se ven así, pero ya cuando los hace el plotter son unas miniaturas entonces se las lleva, ya vieron, tienen que trazar todo esto y ya casi terminamos, recuerden seguirnos en instagram, en instagram también subimos algo de cosas, ahí en nuestro perfil nos llamamos, nos encuentran como sublimación desde cero, en tiktok nos encuentran como rótulos de eje de publicidad, en facebook también como rótulos de eje de publicidad, entonces vamos a empezar a hacer ahí unas cosillas también en facebook para venderle a la comunidad de facebook porque pues a veces la gente tiene miedo a preguntar, sale, ya tenemos aquí nuestro trazo completamente, ahora vamos a quitar este y vamos a ver el de abajo, ya vieron, ahora que hago, porque estas piezas están ahorita sueltas como ya les dije va a ir a un solo color, todo esto está suelto, selecciono todo le doy en combinar y ya una vez combinado ya estas piezas se unen, ya están huecas y cuando yo le quiera dar algún color, ahí está, ya dice el cliente las voy a querer azules, corto a minil azul, las voy a querer verdes, las voy a querer rojas, las voy a querer amarillas, ya se le manda la muestra, ahorita ya nada más me queda más que buscar estas tipografías para ponerlas y armar la calca y hacerle su muestra al cliente, así que ya lo saben, así es como se traza tradicionalmente en coreldraw 18 en todas las versiones es lo mismo, yo empecé usando la 12, ahora llevo en la 18 y el que yo recomiendo cuando hay trazos así de curvas y rectas es el Vesier ¿sale? bueno, sigan suscribiendo, muchas gracias por ver este video ya estaremos subiendo más contenido para todos ustedes, muchas gracias, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!